Martes de la décima semana del tiempo ordinario del evangelio según san mateo capítulo 5 versículo del 13 al 16 en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos ustedes son sal de la tierra si la sal se vuelve insípida con que se le devolverá el sabor ya no sirve para nada y se tira a la calle para que lo lapice la gente ustedes son la luz del mundo no se puede ocultar a una ciudad construida en lo alto de un monte y cuando se enciende una vela no se esconde debajo de una olla sino que se pone sobre un candelero para que el hombre a todos los de la casa que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres para que viendo las buenas obras ustedes hacen den gloria a su padre que está en los cielos palabra del señor gloria a ti señor jesús después de las bienaventuranzas jesús empieza su desarrollo sobre el estilo de vida que quiere de sus discípulos hoy emplea tres comparaciones para hacerles entender qué papel les toca jugar en medio de la sociedad deben ser como la sal la sal condimenta da gusto a la comida preserva los alimentos es un símbolo de la sabiduría para mateo esta sabiduría es la palabra de dios la buena noticia no en abstracto sino personificado en la vida de los creyentes dice jesús ustedes son la luz de la tierra la advertencia si la sal se vuelve insípida resuena quizá hoy en día con más urgencia que en otras épocas de la historia de la evangelización de la iglesia nuestro mundo postmoderno que ha dado ya la espalda a todas las ideologías sólo reacciona ante el impacto del testimonio y sin el testimonio de una vida cristiana seria y consecuente la buena noticia se convertirá en una ideología más habrá perdido todo su sabor en la misma línea se mueve la comparación de los cristianos con este vídeo ha llegado a ustedes gracias a campusano móvil donde ofrecemos los servicios de desbloqueo activación y reparación te activamos y reparamos el software de tu celular tablet o computadora además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías vendemos tablets celulares y computadoras estamos ubicados en la calle sanche número 10 en el ensanche altagracia de herrera teléfono 809 530 73 27 con su administrador ya de maicor campuzano la luz del mundo más explícitamente que la sal la luz evoca el mensaje de jesús reflejado en la conducta diaria de sus seguidores san pablo dirá si en un tiempo eran tinieblas ahora son luz por el señor vivan como hijos de la luz también la luz sin el testimonio es opaca brilla solamente a través de las obras el discípulo debe ser como la luz que alumbra el camino que responda a las preguntas y las dudas que disipe la oscuridad de tantos que padecen ceguera o se mueven en la oscuridad en la plegaria eucarística de la reconciliación dice la iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad de instrumento de paz en la plegaria 5b dice que tu iglesia sea un recinto de verdad y de amor de libertad de justicia de paz para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando qué hermoso el testimonio de aquellas casas que están siempre abiertas disponibles para parientes o vecinos con caras acogedoras y una mano tendida somos de verdad sal que da sabor al mundo luz que alumbra el camino a los que andan en a oscuras ciudad que ofrezca casa y refugio a los que se encuentran perdidos nuestra manera de pensar de vestir de actuar de vivir nos descubre inmediatamente cuando algunos empiezan a dejar que jesús se transparente en su vida a pesar de las persecuciones dios lo pone siempre en lugar más alto para que es un verdadero modelo de vida que dios mismo nos ofrece nuestra iglesia necesita de tu vida de santidad de tu testimonio no escondas a jesús déjalo obrar en tu vida para que se note que el señor los bendiga la bendición de dios todopoderoso padre y hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el señor los bendiga si te gustó este vídeo y desea seguir recibiendo el evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de youtube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones